En Cuba hay maltrato animal, por supuesto, sería absurdo negarlo, pero también existen normas que prohíben, repudian y sancionan ese tipo de conductas crueles y que muchas veces provocan alarma social. De ese maltrato hemos hablado ya en este programa y hoy volvemos a él por un hecho reciente que, como casi siempre, ha servido de combustible para los enemigos de la revolución. Y por eso además también hablaremos de cómo maltratan ellos a la verdad. Esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos los matices, las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filósofo de los acontecimientos. Sí, gracias, colega. Efectivamente nos encontramos en la ciudad de Santiago de Cuba, donde en la madrugada de este jueves 11 de abril ocurrió un accidente donde un helicóptero se precipitó en el aeropuerto internacional Antonio Maceo. Según fuentes oficiales del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, se trata de un helicóptero tripulado por tres oficiales que perdieron la vida en este lamentable accidente. Igualmente se conoció que ya se hacen las investigaciones pertinentes para averiguar, descubrir las causas de este accidente. No se hacen esperar ya los mensajes de condolencias. El presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez a través de la red social X hizo llegar a los familiares y amigos mensajes de condolencia compartiendo el dolor por las pérdidas de estos tripulantes. Así reportaba la periodista Rosy Amaro para Coavisión Internacional desde Santiago, en un video que también está en las redes digitales, sobre el siniestro de un helicóptero cubano que penosamente costó la vida de tres oficiales. Nuestro periodismo oficialista, tan vituperado, informó en tiempo y forma sobre este triste hecho y lo hizo con objetividad, con seriedad, sin sensacionalismos ni morbo, sin manipulaciones de ningún tipo. Se le podrán hacer muchas críticas, pero cuando uno se asoma a la alternativa... Hay una noticia de última hora, una noticia de hace unos minutos, viene desde Cuba. Atención, estarían involucrando al general, al dictador Raúl Castro en un accidente aéreo en Cuba. Atención, involucran informativamente al dictador Raúl Castro con un accidente aéreo en Cuba. Se desplomó un helicóptero militar del régimen cubano como parte de la visita del dictador Raúl Castro a Santiago de Cuba. No se reportan sobrevivientes. Sin buscar una fuente seria, sin contrastar información, sin la prudencia imprescindible en estos tiempos de inextinguir la infodemia, así saltaron los medios de la propaganda anticubana a clamar o insinuar que Raúl Castro había muerto en el accidente. Todo por la ambición de likes y views. Lo mismo se mostraba en la foto del general de ejército junto al helicóptero accidentado, que se aprovechaba la duda en un titular solo por su fuerza de atracción. En definitiva, su idea de prensa es esa, un negocio de llegar primero, de ganarse a la audiencia, aunque para ellos se valgan de mentiras, verdades a medias o panfletos terriversados. Me gusta hablar con pruebas. Me gusta hablar con pruebas. Raúl Castro estuvo en el helicóptero que se desplomó. Las cientos de desapariciones que hemos visto desde un tiempo para acá, donde esas personas terminan hechas picadillo o en la tarima de cualquier carnicería. El mismo jueguito de siempre, mi gente. El jueguito de mentir en todo. Que de un hospital, de una morgue, estaban sacando órganos. Órganos que se vendieron en la calle. Uy, sí, claro. ¿Cómo terminaron? No sabemos. ¿En picadillo? De esa misma forma, los enemigos de Cuba, erigidos también en Enemigos de la Verdad, intentaron capitalizar a su favor una impactante noticia sobre unos maleantes que mataron perros de una vecindad en Mayabeque para vender su carne, engañando de paso a los incautos consumidores. Daba igual si se vinculaba con un potencial hecho de canibalismo o con la consabida y falsa noticia de la fábrica clandestina de picadillo. Lo importante era que reinara la incertidumbre y que, a través del escándalo, la indignación se agigantara. Pero fallaron. Ahora mismo encontraron aquí unos tipos con un maletín con cabeza de perro. Todos los perros de San José de la Laga que se han perdido estaban dentro, unos cuantos dentro de esa java. Los matan y se llevan los perros. La perra de esta muchacha, mira, se la llevaron. Ella fue la que denunció. Esto no es mentira, ni es cuento, ni es nada. Mira, aquí está la policía, la guardia operativa. Esa gente está presa ahí en la policía. Lo cierto es que ocurrió el hecho, sí, y al conocerse se denunció. Y tras la denuncia acudieron las fuerzas del orden. Se apresó a los presuntos culpables y fueron procesados y entregados a las autoridades pertinentes para ser juzgados. Eso se llama legalidad. No es la inexistencia de hechos aborrecibles con el que aconteció en Mayabeque. Sino la acción del Estado en contra de esa conducta. La ausencia de impunidad, en otras palabras, que alcanzó un hito formal en esta materia con la aprobación de un decreto ley de bienestar animal hace ya tres años. Pero que siempre ha sido una preocupación de la institucionalidad cubana. Pero de esto seguiremos hablando más tarde. Tiempo ahora para Abriela Fernández, que tiene a la cuasi tercera guerra mundial del pasado fin de semana en La Mira. Para no perder la costumbre, el mundo volvió a estar este fin de semana bajo amenaza de ser destruido con bombas. Esta vez la causa de la tantas veces pronosticada tercera guerra mundial no es para nada novedosa. El conflicto entre Irán e Israel y sus aliados ha amenazado a nuestro único y atormentado planeta con la destrucción en otras ocasiones y en estos momentos contribuye a que la diplomacia se vea como algo así. ¡Toma! ¡Levántalo! ¡Te mando derecho al infierno! ¡Muy bien, Lolo! ¡Tira el arma! ¡No, tú arrójala! ¡Nadie le apunta con una pistola a mi chica! ¡Solo yo! ¡Muy bien! ¡Vámonos a la ch... ¡No tengo miedo de morir! Esta vez el motivo de la discrepancia fue el ataque a una embajada iraní en Siria que dejó un saldo de alrededor de 7 muertos, algunos de ellos altos cargos del gobierno iraní, a lo que el país afectado respondió con cientos de cohetes que dejaron un total de 0 víctimas mortales. Parece imposible, pero no lo es cuando esta respuesta fue anunciada con suficiente tiempo de antelación por parte del gobierno iraní como para que pudieran desarticularla, literalmente guerra avisada. Esto, estratégicamente, no suele ser lo más recomendable, pero depende de cuál sea la estrategia. A Irán ni le conviene ni quiere la escalada, principalmente porque los países aliados de Israel demostraron con el asunto de los cohetes que por mucho que de vez en cuando le jalen las orejas a sus protegidos genocidas, tampoco van a permitir que lo toquen y se podrían salir las cosas de control muy fácilmente. Los cohetes fueron una forma de anunciar que no estaban contentos con el ataque a la embajada, no más que eso, pero en esta historia falta la respuesta de Israel que será la que defina porque al único que le podría convenir que el conflicto avance y recuperar el apoyo total de los países que han tenido que simular que los regañan es a Netanyahu. Nos vemos en la mira. Yo pienso que los peligros de guerra se incrementan mucho. Están jugando con fuego. Entre todas las potencias nucleares, tienen 200.000 armas, 20.000 armas. Y todo el pretexto es risible de todo este problema creado y las resoluciones es el riesgo de que Irán fabrique dos artefactos nucleares dentro de dos años o tres dentro de tres. Ese es el pretexto. ¿Dónde está la lógica de todo eso? Todo este gran problema es por eso. No quiere. Pero además, el control, la influencia que tiene el Estado de Israel sobre Estados Unidos. Un país que en unos pocos años se convirtió en potencia nuclear. Nosotros hemos tenido riesgo de que nos atacaran. Cuando el gobierno de Reagan hicieron estallar. Hicieron una prueba nuclear en el mar. En un barco. Nosotros le adivinamos qué es. Porque teníamos las tropas llegando a Namibia. Y entonces, a través de Israel les suministraron como 14 artefactos que eran mucho más poderosos que los que lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki. Y nosotros teníamos allí como 60.000 hombres avanzando. No es nueva. Ya nosotros veníamos sufriendo una experiencia de riesgo nuclear cuando los soviéticos instalaron los proyectiles aquí. La vivimos en el 62. Y la vivimos en el 70 y tanto, a fines de la década del 70. Es una misión internacionalista. Y tomamos todas las medidas a avanzar y meterse bajo tierra. El decreto ley de bienestar animal establece como responsable en este rubro al Ministerio de Agricultura. Específicamente al Centro Nacional de Sanidad Animal. Que es el responsable de dirigir, ejecutar, implementar y controlar la política del Estado y del gobierno sobre bienestar animal. A sus especialistas y a su conocimiento acudimos. Para que no nos crean a nosotros. Los veterinarios cubanos, a través de la Asociación Cubana de Medicina Veterinaria, nos propusimos desarrollar en el país la ciencia del bienestar animal. Ya Ani Plan venía trabajando en actividades de protección de los animales, fundamentalmente de los animales de compañía. Continuamos trabajando y en el año 2020 se elaboró una política pública de bienestar animal. Aprobada la política, comenzamos a trabajar en el decreto ley 31 del 2021 del bienestar animal y su decreto 38, que es el reglamento. Hemos continuado trabajando actualmente en función de que los preceptos del decreto ley se cumplan. Independientemente de que haya algunas insatisfacciones, todo va marchando y fundamentalmente se trabaja en materia de educación. Así el MINET ha establecido medidas desde las primeras edades de la vida hasta la enseñanza técnica media para que los jóvenes y los adolescentes y niños conozcan mejor sobre el trato que se les debe dar a los animales. También hemos trabajado en una estrategia de comunicación sobre el bienestar animal. Estamos trabajando en este momento en cambios en cuanto al monto de las contravenciones para poder corregir aquellas manifestaciones de abuso y maltrato que a veces se presentan en nuestra sociedad. Es un deber de los veterinarios continuar trabajando en esta función. Y decimos los veterinarios, todos los productores de animales, las asociaciones que trabajan con los animales y todas las personas sensatas, sensibles y nobles de la sociedad, no al maltrato animal. La verdad es una, pero ciertamente las formas de asumirla y narrarla son muchas. Las experiencias vitales de cada uno de nosotros influyen en nuestro juicio y en nuestra capacidad de convertirnos en defensores de esa verdad o en cómplices de la mentira y la desinformación. El odio y el resentimiento, tanto como el ánimo de lucro, pueden llevarnos a un divorcio absoluto con la sinceridad, con el análisis sosegado, así como la ira o la frustración nos pueden cegar de tal manera que no podamos pensar racionalmente. De todo eso nos tenemos que despojar para que podamos seguir condenando con justicia hechos como el de Mayabeque, pero sin convertirnos en cajas de resonancia de la propaganda contra Cuba. La verdad tampoco merece maltratos. Síganos en nuestras redes sociales, en Telegram les dejamos el audio íntegro del chat de voz que realizamos el pasado sábado a modo de podcast. Ya lo iremos mejorando. Aprovechamos para saludar a los usuarios Humberto y Alexei que amablemente participaron. El próximo lo anunciaremos por acá. No olviden que regresamos el jueves si las circunstancias son propicias, justo después de la novela. Hasta entonces, manténgase con filo. Chao. 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 Chao.